¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Las vueltas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos No habrán pasado los años, nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años, como han pasado los años Y con él nos va a separar Y con él nos fue envolviendo No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Y con él nos esta binding Llapaste dos años, mi vida Ni que la edad